Libra, en estos momentos los temas románticos, los temas con las conexiones sexuales, con los placeres de la vida y con lo que está pasando en tu cuerpo, te pueden hacer sentir como cabizbajo, la autoestima no está muy bien, cómo estoy percibiendo mi conexión con otras personas, cómo estoy percibiendo mi cuerpo según mi género, qué está pasando en mí, realmente estoy disfrutando de mi sexualidad, esa es una de las cosas que puede estar en estos momentos Libra cuestionándose y cuando eso sucede, el centro energético número 2 que es el que está a nivel pélvico, todo lo que es el vientre, las caderas, colon, intestino, incluso riñones te pueden fastidiar, para Libra en estos momentos les están diciendo, trata de como dejar atrás esas situaciones que te marcaron con parejas o con exparejas, o cómo te sientes tú cuando te ves al espejo y puedes utilizar cristales de color naranja como por ejemplo la calcita naranja o una organita de color naranja, lo pones en esa zona para que esos bloqueos y esas energías no te hagan sentirte inflamado y hasta con dolor en las caderas o alguito por allí que te puede estar fastidiando al orinar.